La semana pasada usted pidió a los gobernadores electos que no sean tapaderas de sus antecesores, la mayoría de los que van a entrar en funciones son gobernadores de Morena. Entonces, ¿usted les pediría a ellos que investiguen, auditen a sus antecesores, sean del partido que sean, pues para que no les afecte si dejan alguna irregularidad, presidente? Sí, yo lo recomendaría eso, que se hagan auditorías, claro, es decisión de cada quien, y que se deslinden responsabilidades sin afán de venganzas, sino nada más para que la ciudadanía esté informada de cómo entregan, cómo está la situación de la deuda, no sólo la deuda formal contratada con bancos, sino la deuda a proveedores, los sueldos, el pago a los trabajadores, todo un informe completo. Y si hay irregularidades, a la fiscalía y ya es la autoridad competente la que va a resolver, no ellos, pero queda constancia de que en su momento presentaron denuncias, porque si no es lo mismo, los que están terminando recibieron posiblemente irregularidades, hubo desfalco, no dijeron nada, lo asumieron y parte de la crisis actual, pues eso es lo que se viene arrastrando de tiempo atrás. De modo que sí es necesario el que se hagan los avalúos, los cortes, las evaluaciones, sí lo considero, pero es también una recomendación, porque nosotros no tenemos autoridad, los municipios, los estados son libres, son soberanos, tienen autonomía. Para eso son los congresos locales, los tribunales superiores de justicia. Somos una república federal, no centralista, entonces eso corresponde a las autoridades locales. Es sólo una opinión, porque sí se debe de cuidar.